La calidad de vida de una persona con autismo depende más del nivel de comprensión de la sociedad sobre su condición que de los esfuerzos que haga para ser como nosotros. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, su familia, la comunidad y la sociedad. El autismo es un desorden del desarrollo del cerebro y se deriva de un trastorno neurológico que afecta principalmente a los niños de muchos países. Con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica, que comienza en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora su comunicación e interacción social, cuya consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y repetitivo que se prolonga a lo largo de la vida. Existe en México un niño con trastorno autista por cada mil, por lo que del total de la población infantil que asciende actualmente a 37 millones, hay alrededor de 37 mil niños con este trastorno y es mayor la incidencia en el sexo masculino, con una proporción de hasta 4 niños por uno, aseguró Amalia Gómez Cotero, investigadora y psicoterapeuta del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. En México, desgraciadamente, somos una sociedad donde cuanto a conocimiento sobre autismo estamos empobrecidos. Ese trastorno es difícil de analizar porque aún se desconocen las causas profundas y últimas de su origen, por lo que se requiere de más investigadores y de un mayor número de especialistas en México que se dediquen al estudio del autismo. ¿Qué trato se debe dar a una persona con autismo? Es uno de los enigmas para los que conviven con una persona autista. Lo más importante es reconocer, antes de ser autista soy principal y fundamentalmente una persona. Soy un pensador concreto, concéntrate en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. Puede parecer que no quiero interactuar socialmente, pero para eso necesito tu ayuda y sobre todo, tenme paciencia y más paciencia. Para Análisis Político, Yadira Esparza.